Mi preocupación pasaba más porque en realidad nosotros periódicamente estamos haciendo paros y la gente de la comunidad pregunta justamente como decía Estela, ¿por qué estamos haciendo el paro? Si es que el ministro dice, ya hubo el aumento para ustedes, ya hubo recategorización para la gente y hubo algunos contratos también. Lo que le puedo decir es que de parte nuestra, de parte del personal de este hospital, es que si bien hubo aumento, nosotros consideramos insuficiente el aumento que hubo del 22% y considerando que todas las cosas han tenido un aumento muy superior a eso. También le decimos que la recategorización sí llegó y bienvenido sea, porque hace muchísimo nosotros estamos reclamando, pero tenemos que considerar que llegó para una recategorización para 450 personas en toda la provincia y que en línea general nosotros somos 5.200 más o menos. Entonces, considerando que el porcentaje es muy bajo en lo recategorizado, nosotros decimos que también nos llega a cubrir nuestras expectativas. Para que nosotros podamos decirle a la gente de por qué estamos de paro, nosotros decimos que es insuficiente, vuelvo a reiterar, el aumento de sueldo que tuvimos.